Bueno, la primera pregunta que todo el mundo tiene, porque suelen confundirlo con otro elemento, que básicamente no es, esto es un televisor, es si yo quisiera hacer esto en otras marcas, tengo que hacerlo manualmente. En este caso, ¿cómo lo hago? En este caso lo puedes hacer manualmente, sin embargo, no es lo que nosotros... No, realmente es un vértigo que uno no necesita. Entonces, con el Magic Remote, porque tiene el mismo control remoto que tienen todos nuestros televisores de Smart TV, tiene una tecla especial que es esta, y aquí ustedes van a ver solo tres estados. ¿Por qué? Porque ustedes pueden personalizar para tener tres opciones las más rápidas que ustedes usen, pero cuando ustedes entran al menú en profundidad pueden ajustar a las 19 posiciones. Entonces, en este momento ustedes lo están viendo plano, pero con una sola tecla, por ejemplo, este es el 35% de la curvatura del TV. ¡Wow! O sea, aquí ya empezamos a... Y ahora el 50% es lo que van a ver aquí. Y esto es al 100%, es decir, toda la curvatura a la que llegamos. Nuevamente, aquí ustedes pueden ver cuatro posiciones, pero cuando ustedes entran tienen 19 opciones para poderlo tener curvo. Ahora bien, dado que hay casos de casos, como cuando llega el control, que no tiene precisamente ese botón específico, que no panda el cúnico. Se puede ir a la configuración, la parte de general, y si se fijan, aquí hay un botón precisamente de curvatura. Yo acá puedo configurarla. Yo ya había previamente configurado tres opciones al 100%, donde me manda precisamente todo lo que está, lo que da la curva, al 50%. Fíjense, y acá lo puedo configurar, ¿sí ven? 50, puedo irle subiendo hasta llegar al 100. O puedo dejarlo totalmente plano, si quiero. Es realmente muy cool, porque puedo configurar, si estoy solo, lo mando al 100%, o si estoy realmente con alguien y necesito que compartir mi pantalla, precisamente para que vean lo que estoy haciendo, lo puedo bajar plano. Ahora, algo que me ha gustado bastante, fíjense, ya se volvió plano. Algo que me ha gustado bastante es este sencillo proceso en donde yo apago el televisor, y fíjense lo que pasa. Él vuelve a su modo normal, y tiene un sonido demasiado cool. Lo mismo, cuando lo prendo, vuelve al último modo configurado, y suena. ¡Gracias!